¿Sigue sonriendo porque la vida es algo hermosa y hay mucho sobre lo que sonreír? ¿Las cosas van mal para apreciarlas cuando van bien? ¿Estoy sola, siempre estoy sola, no importa lo que pase? ¿Una mujer sabe, por intuición o instinto, lo que es mejor para ella? ¿Me restauro a mí misma cuando estoy sola? ¿Creo firmemente que todo en la vida sucede por una razón? ¿Todos deberíamos comenzar a vivir antes de hacernos demasiado mayores? ¿Los amigos te aceptan como eres? ¿Estoy intentando encontrarme a mí como persona? A veces eso no es fácil de hacer. Millones de personas viven toda su vida sin encontrarse. El miedo es estúpido, arrepentirse también. A veces siento que toda mi vida ha sido un gran rechazo. Los perros nunca me muerden, solo los seres humanos. Los amigos te dirán lo que quieras oír, pero los mejores amigos te dirán la verdad. Si hubiera observado todas las reglas, nunca habría llegado a ninguna parte. No perdono a la gente porque soy débil, perdono porque soy lo suficientemente fuerte como para saber que todos cometemos errores. Si vas a ser de dos caras, al menos, haz que una de ellas sea hermosa. A veces las cosas se derrumban para que otras cosas maravillosas puedan surgir. La felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie. Ninguna mujer debe olvidar nunca que ella no necesita a nadie que no la necesite a ella. Las desilusiones te hacen abrir los ojos y cerrar el corazón. Un hombre fuerte no tiene que ser dominante hacia las mujeres. Pienso que la sexualidad solo es atractiva cuando es natural y espontánea. No presumas de haber sido el primero en mi corazón si no fuiste suficientemente inteligente como para ser el último. El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Es maravilloso tener a alguien que te alabe, que te desee. Los chicos piensan que las chicas son como los libros. Si la portada no les llama la atención, no se molestarán en leer lo que hay dentro. Si te hizo feliz, no cuenta como error. Es mejor estar sola que infeliz con alguien. La verdad es que nunca he engañado a nadie. He dejado a veces que los hombres engañen a sí mismos. Una carrera es maravillosa, pero no puedes acurrucarte con ella en una noche fría. Cuando una chica va a una fiesta, siempre aparecen esos tipos con la sonrisa de ¡Qué guapo soy! Ninguna se me puede resistir. Una chica puede prescindir olímpicamente de estos chicos. El verdadero amante es el hombre que la emociona al tocarle la cabeza, sonreír o mirarla a los ojos. Alguien que te trata bien solo cuando está a punto de perderte, no merece que regreses. Nunca he dejado a nadie en quien haya creído. Si puedes hacer que una chica se ría, puedes hacer que haga cualquier cosa. Ojalá que la espera no desgaste mis sueños. La imperfección es belleza, la locura es genialidad, y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido. Con la fama puedes leer las opiniones de otros sobre ti, pero lo que es importante es cómo te sientes contigo mismo. No paro cuando estoy cansada, solo me detengo cuando termino. Solo porque hayas fracasado una vez no significa que vayas a fracasar en todo. No quiero hacer dinero, yo solo quiero ser maravillosa. El respeto es uno de los grandes tesoros de la vida. Vivo para tener éxito, no para complacerte a ti o cualquier otra persona. Dale a una chica los zapatos adecuados y puede conquistar el mundo. Todos somos estrellas y merecemos brillar.